El vicegobernador Osvaldo Jaldo y el gobernador Juan Manzur participaron de la inauguración de la escuela secundaria Benjamín Paz ubicada en la localidad que lleva el mismo nombre en el departamento de Trancas. Hoy dejando inaugurado este ciclo lectivo de esta nueva escuelita secundaria Benjamín Paz podemos ver que todos juntos hemos podido hacer realidad un sueño a todas las familias de Benjamín Paz ya en una pre-inscripción ya hay más de 130, 140 alumnos es decir que varias familias de este lugar van a poder mandar los chicos a esta nueva escuela secundaria. La educación en la provincia de Tucumán el gobernador la ha tomado como una política de Estado y aquí no solo concurren los chicos sino que también hay nuevos docentes que van a poder trabajar y prestar servicio. Bueno y esto lo hacemos con recursos propios, esto lo hacemos con un presupuesto equilibrado esto lo hacemos con la gran administración del presupuesto provincial que tiene el gobierno de la provincia por eso podemos estar dando respuesta hoy a Benjamín Paz por eso podemos dar respuesta al departamento de Trancas y a la provincia de Tucumán así que nosotros vamos a seguir en este camino como gobierno de la provincia incentivando, fomentando, cuidando la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes.